ver un grupo de compuestos polifenólicos de constitución química variable, como son los taninos. Los taninos son resultado de polímeros, polímeros que se forman ya sea a través del ácido gálico, que es este compuesto que ustedes tienen acá, un polifenol, o bien a partir de antosialidina. Los taninos se pueden clasificar entonces en base a su unidad monomérica en taninos hidrolizables y taninos condensados. Los taninos hidrolizables son aquellos que entonces se forman a partir del ácido gálico, y el ácido gálico a su vez puede estar unido a azúcares simples, como veíamos ayer en el caso de los enlaces glicocídicos, con glucosa, galactosa. La galactosa también es una exosa, ya lo vamos a ver en azúcares, presente en el azúcar de la leche. La lactosa es el nombre del azúcar de la leche, la única fuente natural de lactosa, la leche de los mamíferos, que está conformado por, o es el resultado de la unión de una molécula de glucosa con una molécula de galactosa. Esto da lugar al bisacario que recibe el nombre de lactosa. Así que, entonces, los taninos hidrolizables estructuralmente provienen del ácido gálico y este puede encontrarse como unidad polimérica simples o unidos a azúcares a través de enlaces glicocídicos. Su estructura, sus moléculas, su masa molecular es más pequeña que la de los taninos condensados, los cuales están conformados por asociaciones poliméricas de este flavonoide que es la antrocianidina. ¿Podemos seguir? Sí, genero. Sí, profe. ¿Perdón? Sí, sí, que podés seguir. Ah, bueno, gracias. Entonces, ¿qué podemos considerar los taninos? Se lo utiliza mucho en la industria para cultir pieles. El quebracho colorado, bueno, los quebrachos en general o sinopsis son ricos en taninos, en especial el quebracho colorado chaqueño, y por eso que es utilicinopsis balanzada en nombre técnico. Ha sido y es utilizado en curtiembres y también debido a su alto contenido en tanino, es una madera muy resistente al ataque de microorganismos. Entonces, perdura en el tiempo, no es descompuesta por los microorganismos y eso sumado a su característica madera dura es que se lo utilizó mucho tiempo en durmiente y esas cosas. Pero también en la época de la Primera Guerra Mundial, de la Segunda Guerra Mundial, sobre todo la Primera, donde se utilizaba mucho la atracción a sangre, se utilizaba el tanino para preservar todo lo que era cueros en los aperos, los animales. Son compuestos cristalizables de sabor ácido, se encuentran en frutos inmaduros, también en la corteza de árboles, cumplen funciones antisépticas en las plantas y tienen la característica de precipitar a las proteínas y por eso hacen que, es decir, esa característica la hace que las proteínas sean resistentes a las enzimas proteolíticas, evitan su hidrólisis. También con la misma capacidad de precipitar a las proteínas, se lo utilizan como antídoto en ciertos casos de envenenamiento con alcaloides, por ejemplo. Pero hay que tener cuidado con los taninos, por ejemplo, si uno lo piensa desde el punto de vista de corrajes, lo primero que hay que hacer, sobre todo con las luminosas que suelen tener taninos, es analizar su digestibilidad y su palatabilidad. Las dos cosas van de la mano en el caso de los taninos. La presencia de taninos hace que el forraje tenga un gusto más amargo, con lo cual disminuye la palatabilidad en animales, no les gusta mucho, pero también su acción precipitante de proteínas afecta las enzimas presentes en la saliva, que son la primera fuente de digestión del forraje. Entonces, hay que tratar de evitar forrajes con alto contenido de taninos. Bien, dicho eso, es decir, nada más que los taninos los traigo a mención para que ustedes conozcan de qué se trata, no vamos a entrar mucho en detalle, porque son, como les decía al principio, son resultados de polimerizaciones muy complejas, entonces, es decir, no se sabe mucho acerca de la estructura real de los taninos específicos en la presencia de ciertas plantas. Entonces, con esto damos por finalizado el tema 3D, y vamos a continuar con la clase que teníamos preparado para hoy. Entonces, si terminaron de hacer sus apuntes, sus anotaciones, voy a compartir la pantalla con el tema de hoy. ¿Podemos pasar al tema de hoy? Sí, profe, está bien. Bueno, hoy vamos a hablar acerca de compuestos nitrogenados, y en ese contexto, el tema 4 incluye las aminas, amidas, carbamatos. En algunos libros también van a encontrar incluido aquí a los heterocíclicos, pero los heterocíclicos, dado su complejidad, lo tratamos en un tema aparte, así que hoy no vamos a tratar heterocíclicos, lo dejamos para la próxima clase. Comenzamos con las aminas. Las aminas se consideran formalmente como compuestos derivados orgánicos del amoníaco, en donde los hidrógenos del amoníaco son sustituidos por uno o más radicales alquilos, dando lugar a las aminas primarias, secundarias, o terciarias, según sean sustituidos uno, dos, o los tres hidrógenos del amoníaco. Entonces tenemos acá, en primer caso, una amina primaria, en donde un hidrógeno ha sido sustituido por un radical metil, dando lugar a la metilamina. En el segundo caso, vemos que dos de los hidrógenos han sido sustituidos por radicales metilos, en consecuencia se obtiene una amina secundaria, correspondiéndole el nombre de dimetilamina, porque son dos radicales metilos. También puede que los tres hidrógenos sean sustituidos con lo cual estaríamos al frente de una amina terciaria y siendo que en el ejemplo, los hidrógenos han sido sustituidos por radicales metilos, ETA recibe el nombre de trimetilamina. ¿Se entiende? Es decir, no confundan con carbono primario, secundario, terciario. Acá hablamos de aminas primarias, secundarias o terciarias, según sean sustituidos uno, dos o los tres hidrógenos de la amonía por radicales altitos. ¿Se entiende? Sí, profesor. Bien. Continuemos entonces. ¿Profe? Sí. Disculpe. ¿Un radical alquilo sería cualquier radical, digamos, un radical metil, etil, propil? Exacto. Un radical puede ser cualquiera, es decir, no importa la longitud de la cadena, puede ser un radical alquilo, como estamos viendo, pero también puede ser un radical arilo, es decir, puede ser un compuesto aromático que vamos a ver más adelante. ¿Sí? No, por favor. Entonces, les vuelvo a aclarar, el uso de los términos primarios, secundarios y terciarios se refieren al grado de sustitución en el átomo de nitrógeno. Es si se sustituyen uno, dos o los tres hidrógenos. Por ejemplo, en el caso de un alcohol terciario, se llama terciario porque el oxidrilo, el grupo funcional, está unido a un carbono terciario. Entonces, estamos frente al alcohol terbutílico. No hay que confundir en el caso de las aminas. Las aminas se consideran terciarias si los tres hidrógenos del amoníaco han sido sustituidos por radicales alquílicos. Que también pueden ser arilos o pueden ser una mezcla de alquilos y aritos. Arilos se refiere a compuesto aromático. ¿Sí? También existen compuestos en los cuales se encuentra un átomo unido, un átomo de nitrógeno unido a cuatro radicales y en este caso el átomo de nitrógeno lleva a una carga positiva formal. Es decir es una carga formal porque únicamente hace referencia entre comillas al estado contable de la molécula. Es decir este signo más sobre el nitrógeno está haciendo referencia de que perdió uno de los dos electrones desapareados del átomo de nitrógeno. Recuerden que el nitrógeno tiene cinco electrones tres electrones forman los enlaces covalentes ya sea con hidrógeno en el amoníaco o en este caso con átomos de carbono que sustituyen a los hidrógenos y dos se encuentran desapareados o no enlazados como serían en estos casos. Ahora bien cuando en la formación de las sales cuaternarias uno de esos electrones desapareados a su vez forma un nuevo enlace covalente con un átomo de carbono y da lugar a lo que se conoce como sal cuaternaria de amonio. El amonio ustedes recordarán el ion amonio es nitrógeno hidrógeno cuatro con una carga positiva ¿sí? Por eso se habla de amonio. Pero acá es decir lo importante que ustedes entiendan que de esos dos electrones desapareados a su vez existen compuestos que esos electrones son a su vez formadores de enlaces covalentes con radicales alquilos entonces en ese caso estarían formando un asal cuaternario. ¿sí? 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 Un reemplazo de las nomenclaturas asignadas a las aminas estas se pueden nombrar mencionando entonces primero los grupos alquilos que sustituyeron a los hidrógenos que están unidos al nitrógeno seguido del sufijo amina en el caso de que estos sustituyentes sean idénticos es decir por ejemplo como estábamos viendo los radicales metilos entonces se pueden crear los prefijos di, tri, tetra para describir los sustituyentes idénticos como ejemplo tenemos la etilamina en donde un radical etilo sustituye hidrógeno alamoníaco formando etilamina en este caso un grupo arelo benzeno forma la benzilamina tenemos acá el caso de por ejemplo sustituyentes distintos tenemos dos radicales etilos y un radical metil formando una amina terciaria en ese caso se va a llamar dietil metil amina aquí tenemos otra amina terciaria con sustituyentes este alquílicos cíclicos y lineales o no cíclicos en este caso va a dar lugar a la cicloexil porque es un cicloexano cicloexil dimetil amina profe si en la benzilamina ahí no sería solamente el benzeno unido directamente al nitrógeno en ese caso sería fenil no benzil porque porque este está derivando del ácido perdón del alcohol bencílico acá sería hidrógeno oxidrilo si toma solo el alcohol bencílico si por eso es radical benzil por eso es radical benzil si usted me me dice solamente benzeno sería el radical fenil sería fenil amina exacto fíjese que acá tiene una ramificación tiene un carbono hidrógeno 2 o sea que ahí había un oxidrilo anteriormente exacto generalmente estas formaciones se dan es decir las ahora vamos a ver los métodos de obtención en laboratorio pero las las aminas se obtienen por reacción de alcoholes o también pueden ser fenoles con amoníaco entonces se forma una deshidratación una molécula de agua y la unión carbono nitrógeno claro pero se requiere se requiere de oxidrilos para que tome ese hidrógeno del amoníaco forma una molécula de agua y se produzca la unión entre carbono y nitrógeno en este caso se trataba del alcohol bencílico en este caso se trataba del alcohol bencílico trato de explicar masivo no tengo pizarrón para mostrarle en este caso la tilamina por ejemplo sería el etanol que reacciona con el amoníaco si el etanol pierde el grupo oxidrilo formando una molécula de agua con el hidrógeno del con un hidrógeno del amoníaco y en consecuencia se forma la unión covalente carbono nitrógeno se entiende si profe podemos seguir profesor si se podría decir también que son las aminas alifáticas aromáticas o heterocíclicas si 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 cuando yo hablo de radicales arilos estoy hablando de aminas aromáticas se entiende y heterocíclicos heterocíclicos serían el caso que la estructura cíclica esté esté conformada por átomos de carbonos y nitrógeno que ese nitrógeno forme parte de la estructura del anillo cíclico por eso recibe el nombre de heterocíclico pero los heterocíclicos además de contener nitrógeno como heteroátomo también puede estar conformado a la estructura cíclica por otros átomos que pueden ser oxígeno y azúcar pero eso lo vemos cuando lleguemos a heterocíclicos si por eso los heterocíclicos también formados por nitrógeno lo dejamos para verlo en ese tema pero está contestada su pregunta si si profesor podemos seguir si profesor podemos seguir bueno aquellos compuestos aquellos examinas que tengan una estructura un poco más compleja se puede nombrar al grupo funcional como amino directamente y esto se utiliza por ejemplo cuando son la mina de función subordinada o bien cuando hay varios grupos aminos en la misma estructura veamos algunos casos aquí tenemos un ciclopenteno se puede nombrar directamente si la función principal va a ser el alqueno con la insaturación entonces se lo puede llamar tres amino ciclopenteno porque el carbono número uno va a ser el carbono de la insaturación acá tenemos por ejemplo un además de tener un grupo amino tenemos una función carboxílica de un ácido se puede llamar ácido lambda amino butírico de manera trivial o como se llamaría según yupar a ver si lo deducen como se llamaría este compuesto según yupar es sencillo si ustedes por un momento sacan este grupo amino van a ver que es un ácido carboxílico saturado de cuatro átomos de carbono entonces el ácido butanoico a ese ácido butanoico le agregan un grupo amino y sería el cuatro ácido cuatro amino butanoico se entiende si y el lambda que significa profesor y eso es una sinonimia antigua en las cuales se nombraban los átomos de carbono con letras griegas siendo el el primera átomo de carbono en esa nomenclatura el carbono alfa que el carbono alfa sería el inmediato al carbono del grupo carboxilo que para yupar sería el carbono número dos entonces acá tendríamos alfa beta lambda épsilon etc etc si se entiende si profe si no sería una amida esa como reemplazamos un hidrógeno por ácido no porque la amida el nitrógeno estaría unido al carbono del carboxilo porque acá se perdería este grupo oxidrilo formando agua con un hidrógeno del amoníaco y se uniría el nitrógeno al átomo de carbono del carboxilo claro acá no hay pérdida de molécula de agua entonces no 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 acá lo que hay es por un lado un grupo amino y por otro lado un grupo carboxilo para que esté unido este grupo amino probablemente este compuesto haya tenido como función subordinada un grupo hidroxi acá se entiende no puede ser no puede ser una amida por más que tenga grupo carboxilo y amoníaco porque el grupo carboxilo la función está como tal y como función principal y no hay un nitrógeno unido al átomo de carbono es decir acá no hubo una sustitución del hidrógeno del amoníaco por el grupo funcional carboxilo no sé si me explico claro sería que hubo un reemplazo pero con otro carbono que no es el del grupo carboxílico exacto exacto y eso ya vamos a ver ahora si esto por ejemplo si este grupo amino se encontrase acá en el carbono número 2 en el carbono número alfa el carbono alfa perdón entonces daría lugar a los aminoácidos grupo amino grupo ácido en el carbono alfa es decir sustituyendo o enlazado al carbono alfa eso da lugar a los aminoácidos que van a formar las proteínas por ejemplo ahora vamos a ver esa estructura lo que quiero es decir es saber si usted entendió la diferencia entre o por qué esto no es considerado una amida eso se entendió si si se entendió por la unión del nitrógeno a donde va nomás si va con el carbono al carboxílico ahí si una amida si no no exacto exacto ahora vamos a ver amidas enseguida podemos continuar alguna otra pregunta está bien profe siga nada más perfecto entonces acá tenemos la nomenclatura de IUPAC que utiliza la letra N mayúscula para hacer referencia que la unión es con el nitrógeno la unión del radical es con el nitrógeno en este caso tenemos una amina primaria secundaria o terciaria primaria primaria perfecto porque ha sido sustituido un solo hidrógeno de la amonía el radical el radical que sustituyente es un compuesto de cuatro átomos de carbono entonces deriva del butano o butil sería el radical en consecuencia se va a llamar N butil amina otros ejemplos acá tenemos una amina terciaria en donde los hidrógenos han sido sustituidos por radicales distintos entonces tenemos radicales metilo o metil etilo etil y propil el compuesto de mayor número de átomos de carbono radical al kilo de mayor número de átomos de carbono tiene tres es el propil entonces este compuesto se va a llamar en orden alfabético N etil N metil propil amina entonces profe el que no se le pone el ADN de nitrógeno digamos es el radical más largo digamos el de mayor masa molecular sí fíjense el siguiente ejemplo donde tenemos un metil y un butil en consecuencia esta amina se va a llamar N metil butil amina en el caso que tenga por ejemplo dos radicales iguales directamente se pone NN al comienzo del nombre el radical y se sobreentiende que son dos radicales entonces tenemos unido al mismo átomo sustituyendo al amoníaco entonces tenemos acá tenemos dos radicales metilo un etil entre comillas el compuesto principal sería el etil el radical principal entonces tenemos NN dimetil etil amina las aminas aromáticas tenemos por ejemplo la benzilamina o anilina de lo que hablábamos hoy en la cual directamente el sustituyente entonces es el anillo benzenio entonces hablamos de benzilamina como heterocíclicos fíjense lo que les decía hoy tenemos compuestos en los cuales el heteroátomo es el nitrógeno es decir que el nitrógeno forma parte del anillo o de la estructura cíclica al compuesto este compuesto de cinco átomos se llama pirrol y este compuesto de seis átomos se llama piridina después lo vemos detalladamente en el tema de heterocíclicos en el caso de las aminas aromáticas la IUPAC acepta nombres comunes como el caso de la anilina o el de la 4-metil-anilina que se llama toluidina y la importancia de las aminas heterocíclicas es que profesor perdón si ahí en el chat un compañero le está preguntando le está diciendo que en el pesino la anilina la llaman fenilamina si es un error pero espere un poquito no le entendí la pregunta en el chat un compañero le está preguntando que en el pesino en el libro pesino él vio que la anilina la llaman fenilamina si eso es un error ajá mire si se toma en cuenta que deriva del fenómeno fenilamina fenilamina estaría bien acá en este caso la anilina en realidad en realidad tendría que ser fenilamina y no benzilamina lo llaman trivialmente en este caso benzilamina porque deriva del benzeno pero en realidad el radical del benzeno es decir el radical que le da origen a la mina el compuesto en realidad es un fenol entonces sería fenilamina ¿me entiende? si nosotros tenemos en cuenta el origen tendría que ser fenilamina ¿por qué? porque el origen se dio por reacción del fenol con el amoníaco ¿se entendió? si profesor gracias ¿dónde habíamos quedado? acá fíjense por ejemplo su importancia en los compuestos biológicos sus funciones biológicas forman parte de vitaminas pero lo más importante es que forman parte también de los ácidos nucleicos la curina por ejemplo es un heterocíclico condensado de un compuesto de cinco átomos que tiene dos heterocíclicos dos heterobátomos de nitrógeno que se llama imidazol condensado a otra molécula de seis átomos con dos heterobátomos de nitrógeno que se llama pirimidina que es esto que está acá entonces la condensación de la pirimidina con un heterocíclico de cinco átomos llamado imidazol me da lugar a la purina esto es una de las bases nitrogenadas esta es otra que se encuentra en los ácidos nucleicos en ADN y ARN que vamos a ver oportunamente también las purinas a partir de las purinas se sintetizan las hormonas citocininas que son derivados de las purinas como el caso de la bencila minopurina cinetina ceatina etc después lo vamos a ver un poquito es decir tienen un rol muy protagónico desde el punto de vista de funcionalidad de la pan en cuanto a las propiedades a las propiedades físicas las aminas de bajo peso molecular son pueden ser solubles en agua y pueden formar fuentes de hidrógeno con el agua las que contienen 1 o 2 átomos de carbono por molécula son gases de 3 a 11 átomos de carbono por molécula son líquidas y con más de 11 átomos de carbono en la molécula ya son sólidas los puntos de ebullición son menores que los alcoholes pero mayores que los hidrocarburos y esa es la posibilidad de formar fuentes de hidrógeno en cuanto a las aminas primarias y secundarias las aminas terciarias al no contener hidrógeno al no poder formar fuentes de hidrógeno el punto de ebullición es menor comparen el punto de ebullición de una amina terciaria con una amina secundaria y una primaria la primaria es mayor a su vez que la secundaria y que la terciaria pero menor que un alcohol por ejemplo de 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 número de átomos de carbono simila me dan un minuto chico porque estoy solo en el laboratorio y están golpeando la puerta me dan un minutito por favor bueno ay perdón entre ustedes toman nota de esto entonces yo adviento bueno por favor si si tienen pregunta no duden en cortar la clase pero no utilicen el chat porque como estoy prestando atención a la clase me olvido de mirar el chat así que directamente nos hagan problema corten la posición y charlamos sí bueno profesor sí en cuanto a la nomenclatura sales de las sales de las aminas no no vemos en esta clase o o no esperemos un ratito que ya llegamos a eso las propiedades químicas químicas de las aminas se atribuyen directamente o están directamente relacionadas con la basicidad de las aminas y el responsable de la basicidad de las aminas los responsables son los electrones no enlazados del átomo de nitrógeno el amoníaco al igual que las aminas tienen una estructura tetragonal con hibridación sp3 y con un ángulo enlace casi casi similar a al metano el metano tiene 109 grados del ángulo enlace y en el caso de las aminas 108 grados entonces la basicidad está dado por la presencia de los electrones no apareados siendo siendo que estos electrones pueden ser compartidos con otros átomos que sean por en electrones electrones que pueden ser protones iones metálicos agentes oxidantes carbono deficiente en electrones y las aminas consideradas bases de Lewis en presencia de un ácido puede sustraer el electrón del desapareado puede sustraer al hidrógeno del ácido y forma una sal acá en el mapa electrostático de carga podemos ver la densidad electrónica sobre el átomo de nitrógeno entonces las hormonas perdón las aminas se comportan entonces como básicas y son nucleofílicas al disponer de electrones van a buscar núcleos entonces reaccionan con ácidos para formar sales y actúan como es decir reaccionan con electrófilos muchas reacciones polares entonces la reacción de una amina como base el electrón desapareado del átomo de nitrógeno abstrae un hidrógeno del ácido prótico y forma un ácido conjugado de igual manera puede actuar como un nucleófilo sustrayendo a un carbono por ejemplo de un aluro alquilo como estamos teniendo acá como electrófilo y se forma entonces un enlace nitrógeno carbono en laboratorio es decir una manera de sintetizar aminas es justamente de formar aminas secundarias y terciarias es a través de su reacción con aluros de alquil ya vamos a ver enseguida eso y y y Bien, continuemos. Las aminas son bases más fuertes que los alcoholes y los ésteres, que serían los análogos con oxígeno. Por ende, cuando se disuelen agua, se establece un equilibrio en el cual el agua actúa como un ácido y puede transferir un protón a la amina y, en consecuencia, se forma un guión amónico. Esta basicidad, o esta fuerza de la amina, se puede medir a través de su constante de basicidad, o su Kb, que se obtiene de igual manera que la constante de acidez para el ioramónico. Y tomando en cuenta que el producto iónico del agua está dado por, o resulta de la multiplicación de la constante de acidez por la constante de basicidad, que eso da 1 por 10 a la menos 14, entonces, si se conoce la constante de acidez del ioramónico, se puede deducir fácilmente la constante de basicidad o el PKb. Cuanto más ácido sea el ioramónico, entonces el protón va a ser sostenido más débilmente o menos firmemente, y más débil va a ser la base correspondiente. Entonces, base más débil, menor PKb para el ioramónico. Si la base es más fuerte, mayor PKb para el ioramónico. Entonces, en base a eso, podemos ver esta tabla en cuanto al PKb del ioramónico en distintos compuestos. Y vamos a ver que las alquilaminas, ya sean primaria, secundaria o terciaria, el PKb del ioramónico se encuentra entre 10 y 11. En cambio, en los compuestos arilos o heterocíclicos, que los heterocíclicos, como vamos a ver más adelante, también tienen carácter aromático, esa estabilidad que se le da la resonancia, hace que la constante de acidez del ioramónico sea menor. Porque se estabiliza por resonancia. Entonces, las aminas alifáticas son bases ligeramente más fuertes que el amoníaco, y las aminas aromáticas, por este efecto de estabilización por resonancia que les mencionaba recientemente, hacen que sean menos básicas que las alifáticas, y es la resultante de que el par de electrones del nitrógeno se encuentra deslocalizado por la interacción con el sistema que pide el anillo aromático. Con la reacción con los ácidos, las aminas presentan reacciones de neutralización y formación de sales. Esas sales reciben el nombre de sales de alquilamonio. Entonces, acá tenemos, por ejemplo, la etilamina, si reacciona con ácido clorhídrico, se va a formar la sal de alquilamonio correspondiente, que recibe el nombre de etilamonio en este caso. Entonces, si hacemos reaccionar la etilamina con el ácido clorhídrico, vamos a obtener la sal de alquilamonio. Gracias. En el caso de las aminas primarias alifáticas, la presencia de dos hidrógenos permite la eliminación de una molécula de agua y, consiguientemente, la formación de una sal de diasonio, que es muy reactiva y que pierde el nitrógeno muy rápidamente. Entonces, por ejemplo, si tratamos un alquilamina primaria con nitrito de sodio en medio de acidificados, vamos a obtener la sal de diasonio, caracterizada por la unión de dos átomos de nitrógeno a través de un triple enlace. Este compuesto de bebida muy corta se desprende el nitrógeno como nitrógeno molecular y se obtiene el carbocatión correspondiente. También las aminas aromáticas o varilaminas primarias, obviamente, pueden reaccionar dando una sal de diasonio correspondiente. ¿Cómo obtenemos las aminas en el laboratorio? Hay varias maneras. Una de ellas es la alquilación por sustitución nucleofílica por ejemplo, si calentamos en un autoclave de presión, un alquilado alquilo, en este caso estamos hablando del bromo metetano, con amoníaco, en presencia de un alcohol etanol, se obtiene una mezcla de aminas con un rendimiento en amina primaria del 34% y una sal de la alogenuro de amonio. Pero el inconveniente que presenta es que a su vez la amina primaria puede sustituir otro hidrógeno formando una amina secundaria y esta a su vez puede sustituir otro hidrógeno forma amina terciaria y hasta puede llegar inclusiva a formar una sal de amonio. Entonces es muy difícil separar esta mezcla que se forma. También se puede obtener aminas por reducción de todos estos compuestos, por ejemplo, ya vamos a ver cada uno de ellos, puede ser por reducción de nitros derivados, de oximas. Las oximas se obtienen por condensación de un aldeído con un compuesto que se llama hidroxilamina. De allí salen las oximas que se caracterizan por tener al nitrógeno unido por doble enlace al átomo de carbono del radical alquilo y su tercer enlace está compartido con un oxidrilo. Esas son las oximas. También se puede obtener por reducción de las amidas, nitrilos e iminas. Entonces, por reducción de iminas, tanto el amoníaco como las aminas actúan como nucleófilos que pueden atacar al deído y cetonas. Entonces, tenemos, si tratamos un aldeído o cetona con amoníaco, obtenemos primero una imina y luego, si a esa imina lo tratamos con un agente reductor, podemos tener la amina primaria correspondiente. Es decir, entre comillas, estaríamos hidrogenando al amoníaco. Gracias. ¿Puedo seguir? ¿Puedo seguir, chicos? Sí, ganó, profesor. Bueno. Por reducción de amidas, también se puede obtener una amina correspondiente y se lo trata con hidruro, aluminio y litio. Entonces, una amida puede dar una amina. ¿Puedo seguir? Por reducción de nitrilos. Por ejemplo, si se trata un aluro de alquilo, con cianuro de sodio, primero se obtiene un nitrilo. Nitrilo es, se caracteriza por tener un carbón unido por triple enlace al nitrógeno. Primero se obtiene el nitrilo y luego se reduce el nitrilo otra vez con hidruro aluminio y litio y se obtiene la amina correspondiente. por reducción por reducción de nitros derivados. Esta se realiza por acción del vapor de agua y hierro en presencia de ácido clorhídrico o cloruroférrico. Entonces, a partir del binitro tolueno, por ejemplo, en este caso, el grupo nitro es reducido a amina. Entonces, a partir del 2,4 dinitro tolueno se puede obtener el 2,4 diamino tolueno. En el caso de un compuesto alifático, por ejemplo, a partir del 1 nitro propano, en presencia de zinc como reductor en medio acidificado, se puede obtener la propil amina. Entonces, algunas funciones biológicas para mencionar, como le decía hoy al principio, de la clase, los aminoácidos, es decir, como funciones biológicas de las aminas forman parte de los aminoácidos, esto sería la fórmula general de un aminoácido, en donde el carbono número 2 o el carbono alfa del ácido se encuentra unido o compartiendo su enlace con un grupo amino. Entonces, ese carbono alfa está enlazado a un grupo carboxilo, a un hidrógeno, a un grupo amino y a un radical. Lo que varía en los distintos aminoácidos es el radical. Este R puede ser un compuesto alifático, puede ser un compuesto aromático, puede contener azufre, puede a su vez contener otros grupos funcionales carboxílicos, oxidrilos, otros grupos aminos, etcétera, etcétera. Ya lo vamos a ver cómo se componen los aminoácidos proteicos en la clase de proteínas. Entonces, acá tenemos como ejemplo la alanina, que es un aminoácido que el grupo R está constituido por un radical metil. también forman las aminas forman numerosos compuestos naturales con distintas funciones, entre ellos por ejemplo la adrenalina, que es una hormona estimulante del sistema nervioso, a igual que la nor-epinefrina, o como constituyente de nicotina, alcaloide del tabaco, etcétera, etcétera. No olviden que hoy le había dicho que forman parte de ácidos nucleicos, tanto de las bases nitro-heterocíclicas de los ácidos nucleicos compuestos por pirimidina o por la condensación de pirimidina con imidazol para dar la urina. Otras funciones biológicas como estimulante tenemos el caso de la anfetamina, como un alucinógeno o la mezcalina, de orden sintético, por ejemplo, el bensedré que se utiliza como anticompetivo nasal. Los alcaloides que justamente se lo dice alcaloide por su propiedad de ser alcalis, tenemos la coniína, cocaína, nicotina, mezcalina, morfina, erodina, codeína, todos ellos tienen grupos aminos en su estructura. Profe, disculpe, ¿también la metanfetamina? Sí, yo estoy pasando rápido esto porque también tenemos un tema de alcaloide para desarrollar, ¿sabes? Por eso nada más que hoy lo estoy mencionando y no estoy entrando en detalle, ¿sí? Lo vamos a ver tranquilo cuando veamos alcaloide. En las plantas, las aminas se sintetizan a partir de dos vías que son en realidad a partir de dos aminoácidos que puede ser la arginina y la ormitina. Tanto arginina por acción de una enzima que se llama arginina de carboxilasa o bien ormitina de carboxilasa se forma putresina. Putresina es la primer poliamina que se sintetiza en las plantas que a su vez puede dar lugar a estas otras poliaminas que son la espermidina y la espermina. tienen distintas funciones en las plantas ahora vamos a ver una con detalle y por catabolismo la putresina también puede llegar a dar pirrolina la pirrolina a su vez puede dar lugar a succinato el succinato tiene que ver con ciclo de crepe por eso se dice acá que es el ciclo de los ácidos tricarboxílicos lo interesante acá es que esta compuesto la S-adenosil metionina SAM puede dar lugar a la síntesis de poliaminas o también puede ir hacia la síntesis de etileno entonces si por ejemplo nosotros tenemos nuestra macetita en el balcón y nos acordamos de regarla la plantita todos los días la S-denosil metionina va a ir hacia la síntesis de poliaminas y va a permitir el normal crecimiento y desarrollo y floreación de nuestra plantita ahora bien si nos olvidamos de regar y la planta se marchita el mismo compuesto precursor la S-denosil metionina puede ir hacia síntesis de etileno y producir la desfoliación de la planta ese es un mecanismo es decir cae en la soja como mecanismo de defensa por la deshidratación trata de disminuir el área superficial de transpiración que sería el área folial y trata de de tolerar ese factor estresante o esa situación adversa entonces a partir del mismo precursor según sea la señal ambiental buena humedad va hacia compuestos de poliamina que permiten continuar con el crecimiento y desarrollo de la planta o va hacia la síntesis de otras hormonas como el etileno que lo que van a hacer es activar un mecanismo de defensa a través de la disminución del área folial tratando de eliminar la soja para transpirar menos lo importante de todo esto que les voy a contar a continuación es que retengan esta parte que a partir de la arginina por acción de la arginina de carboxilasa se obtiene putresina esto recuerden que enseguida volvemos sobre este punto vamos a hablar un poquito de de agronomía para descansar un poco de la quimio entonces las aminas con funciones biológicas en las plantas son cuatro la putresina que tiene dos grupos amino la calaverina que también tiene dos grupos amino pero a diferencia de la putresina en su constitución tenemos el pentano entonces se trata la 1,5 pentano diamina mientras que la putresina la 1,4 butano diamina y luego tenemos la espermidina con tres grupos amino y la espermina con cuatro grupos amino y ustedes recuerden que a partir de la putresina se pueden formar estas cosas todas ellas tienen acciones hormonales en las plantas antes se creía que la calaverina solamente la sintetizaban los hongos pero se determinó que también sintetizan las raíces de las plantas entonces que es lo que hicimos en nuestro laboratorio hicimos una planta transgénica una forrajera de Lotus Technic Lotus es una leguminosa este trabajo que le voy a contar sintetiza su tesina de graduación su tesis doctoral y su función como hoy investigadora de CONICET de este la ingeniera bueno doctora este Fabiana Spazandín este que ustedes alguno de ustedes por lo menos lo habrá tenido como profesora en física la WICAN si profe si bueno este con la la profesora Spazandín ella se formó conmigo desde su época de tesina de graduación y hoy forma parte del estado de mi laboratorio entonces lo que hicimos fue sacar la secuencia este del gen que expresa la la enzima arginina de carboxilasa como el primer paso para la obtención de de putresina se lo sacamos a la vena y se lo pusimos al lotus donde la construcción lo hicimos además con otro gen que es un gen que se induce únicamente por estrés eso es lo importante que se retenga entonces tiene un gen que se induce por estrés si no hay condiciones de estrés no se induce no actúa el gen del ADC tampoco entonces a través de biotecnología sacamos hojitas primero hicimos el sistema de regeneración después que tuvimos el sistema de regeneración hicimos la transformación genética vía agrobacterium tumefacien la bacteria como vehículo del gen bueno discúlpenme que no les aclaré de entrada un gen se considera un gen a la secuencia del ADN necesaria para la síntesis de una proteína completa eso es un gen entonces sacamos hojitas hicimos germinar in vitro plantitas de semillas de lotus tenuis y después a partir de las hojitas que son hojitas compuestas a partir de cada folíolo hicimos un co-cultivo en un medio líquido con agrobacterium que contenía esta construcción después lo llevamos a medios apropiados que nos permitían a partir de esa hojita obtener yemas adventicias una vez que obtuvimos esas yemas adventicias manejamos el medio cultivo manejamos las hormonas las condiciones de tal manera que esa yemita que se formó de forma de lenticia valga la redundancia pudiesen elongar y formar emitir raíces y formar una planta completa entonces este esquema de trabajo lo pueden ver ahora bueno discúlpenme también a partir de la planta transgénica por otra técnica de biotecnología la micropropagación podemos hacer infinito número de copias de la planta obtenida podemos propagarlo vegetativamente a través de este esquema y eso efectivamente lo que hicimos acá ustedes pueden observar las hojitas que empiezan a tener puntitos verdes que son las yemas que se van formando acá tenemos un corte histológico de las yemas vemos que el patrón de formación de las yemas es directo es decir no hay formación de un tejido diferenciado o carios eso puede traer variación somaclonal felizmente no tenemos acá podemos ver la cantidad de yemas que se forma a partir de una porción de hoja que pueden ser para que se den una idea un pedacito de polígolo de 2 o 3 milímetros o 3 milímetros o 4 y se obtienen numerosas yemas 50 70 yemas se pueden obtener que también se lo pueden elongar una vez que elongan que crecen estas yemas se lo tratan con hormonas para estimular la formación de raíz alventicias y se obtiene la la planta completa una vez obtenida la planta completa la llevamos a condiciones ambientales todavía controladas para que crezcan que posteren directamente en tierra en un sustrato y luego ya después de un periodo de acostumbramiento o rustificación se lo puede llevar a invernáculo sin ningún problema manteniendo el cariótipo de la planta después bueno a través de distintas técnicas moleculares se verifica que las plantas contengan el el gen que se inoculó es decir que sean transgénicas realmente eso se hace por distintas técnicas de biología molecular que no no viene al caso discutirlas hoy esto se se publicó en esta revista en Plan Selfies and Northern Culture en 2010 luego que obtuvimos las plantas transgénicas comenzamos a actuar su funcionalidad es decir si realmente las plantas bajo el estrés producían o no este mayor contenido de este de putresina y a su vez si actuaba o no o sobreexpresaba o no la enzima midiendo la actividad enzimática este gráfico le está demostrando la actividad enzimática acá tenemos la wild type es la planta no transformada como control a su vez en condiciones no estresadas y en condiciones de estrés osmótico generado por este un estado de estrés salino es decir pusimos sal al al suelo y evaluamos su respuesta en condiciones de salinidad también lo hicimos con sequía este fíjense que la planta no transgénica o la wild type este no tiene mucha actividad enzimática o no no sintetiza demasiado poliocupresina en condiciones inclusive de estrés ahora la planta transformada que tiene el gen para sobre expresar que produzca este putresina en esas condiciones fíjense la actividad enzimática que tiene en condiciones de estrés comparado con la misma planta transgénica sin estrés es decir solamente cuando es necesario se activa la expresión del transgénico profesor sí perdón de dónde se saca el gen ese para ponérselo en el lotus lo sacamos de la vena ah de la vena y son plantas resistentes a suelos salinos resistente a salinidad y resistente a sequía enseguida le muestro bueno también vimos que es decir una de las explicaciones fisiológicas que hacía lo que se llama ajuste osmótico por eso toleraba el estrés el ajuste osmótico es una un carácter de tolerancia que presentan ciertas especies a la deshidratación el estrés osmótico es un estrés ocasionado por deshidratación ¿qué significa eso? ese estrés puede ser ocasionado por una sequía por salinidad porque el estrés salino en la etapa temprana es estrés hídrico en realidad y luego cuando se acumulan los iones pasa a ser estrés ionico y la tercera forma de estrés osmótico es el estrés por frío o helado esas tres variantes del estrés osmótico en realidad son estrés por deshidratación ante esa situación uno de los mecanismos bioquímicos que utilizan las plantas que presentan tolerancia a deshidratación y que es objeto de uso en el mejoramiento genético o sea en la obtención de plantas tolerantes sobre todo a sequía es que en condiciones de deshidratación liberan al citoplasma compuesto que reciben el nombre de molitos compatibles y que en realidad actúan como una suerte de entre comillas sales que retienen el agua la poca agua que queda a nivel celular porque ya está comenzando a haber plasmólisis y de esa manera se asegura la funcionalidad de las membranas celular porque si se pierde la funcionalidad de las membranas celulares ahí ya la célula entra en plasmólisis total y muere entonces la segregación de los molitos compatibles o la liberación de los molitos compatibles al citoplasma lo que busca es justamente mantener un mínimo de turgencia para que haya funcionalidad de las membranas quienes pueden ser los molitos compatibles pueden ser aminoácidos como la prolina también pueden ser ciertos azúcares con idéntica función y lo otro que ustedes están viendo acá es que además de hacer la planta transgénica con el gen de la arginina de carboxilasa utilizamos la misma construcción pero en lugar de poner un gen el gen ADC pusimos un gen reportero que es el gen GUS que nos puede guiar a nosotros a través toma tensión con ciertos colorantes y nos permite ubicar en qué parte de la planta se está expresando el transgén entonces hicimos eso y encontramos que acá en las fotos de arriba tenemos raíz y parte aérea sin estrés y acá abajo de la planta transgénica y acá abajo tenemos raíz y parte aérea con estrés y la tensión azul nos indica que el gen se está expresando únicamente en parte aérea y no en raíces para eso se utiliza un gen reportero seguidamente ya en otra publicación estudiamos la relación que había pudimos determinar y esto fue un hallazgo importante que nos permitió digamos situarnos también a nivel del conocimiento internacional acerca del tema y fue una buena contribución que hicimos en el sentido de que pudimos determinar fehacientemente que en condiciones de estrés por sequía estas plantas transgénicas es decir lo que hacen es regular la hormona que por excelencia produce la señalización y actúa sobre el mecanismo de defensa de estrés hídrico es el ácido abscísico o agua esto que tienen acá y la enzima que se activa en la en la ruta biosintético de biosíntesis del ácido abscísico la enzima que se activa por sequía es esta NCD que significa 9C epoxicarotenoide de bioxigenasa esta enzima actúa tempranamente en la biosíntesis de ácido abscísico y promueve la síntesis de ácido abscísico en respuesta a sequía lo que nosotros encontramos es que nuestra es decir putresina es decir nuestras plantas transgénicas que producían más putresina más poliamina la poliamina funciona a su vez sobre esta enzima la activa esta enzima en condiciones de estrés hídrico entonces en consecuencia se produce más abscísico y toda la respuesta bioquímica y fisiológica que veíamos era en función del abscísico es decir que la poliamina que es lo que estaban haciendo regulando río arriba del abscísico la señal de respuesta al abscísico eso fue publicado en una revista especializada en el tema transiciones de biochemistry y bueno tuvo muchas repercusiones de trabajo y desde el punto de vista de agrónomo de campo como pueden ser la mayoría de ustedes el día de mañana fíjense esta es una planta transgénica y esta es la planta no transgénica si nosotros tomamos el consumo de agua por disminución del contenido de agua del suelo en función del tiempo transcurrido esta curva verde le está indicando la planta no transgénica y esta curva roja el consumo de la planta transgénica fíjense que la reserva de agua es mayor o más tiempo en la planta transgénica eso significa que la planta transgénica es más eficiente en el uso del agua que la planta no transgénica entonces si nosotros tomamos por ejemplo el día 14 ¿qué significa esto? que inició el experimento en capacidad de campo es decir con el agua la máxima retención de agua del suelo y se suspendió el riego se cubrió con aluminio la maceta de tal manera que el agua que se perdía era solamente por transpiración no por evapotranspiración entonces esta planta estas dos plantas son al día 14 la planta no transgénica al día 14 prácticamente se gastó todo el agua se consumió todo el agua del suelo mientras que la planta transgénica únicamente había consumido un 40% manteniendo un 60% de la capacidad de campo todavía por eso que ustedes ven creciendo y saludable ¿se entiende? ¿me están siguiendo chicos? sí sí profes ¿se entiende? es perfecto ¿les interesa esto o quieren que volvamos al temario yo para decir no profesor está bueno el tema está muy bueno no sí está bueno saber un poco de esto y poder aplicarlo lo que estoy tratando de que ustedes tomen el contexto de que funcionan las poliaminas en las plantas esa es la idea entonces por un lado el hecho de tener una mayor una mayor biosíntesis de putresina mayor nivel de putresina en planta la putresina actúa sobre la biosíntesis de la hormona de respuesta de deshidratación que es el ácido abscísico y en consecuencia hay una mayor eficiencia del uso de agua también lo hicimos en condiciones de salinidad completo todo el estudio esto se publicó en 2018 en otra revista Journal of Plan Glow Regulation y analizamos tanto la respuesta fisiológica en la parte aérea como en raíces también anatómicamente y hemos visto que en respuesta clara al estrés salino por un lado hay un aumento del crecimiento radicular por eso dice crecimiento sostenido de raíces buscando fuente de agua y por otro lado hay realmente todo un despliegue bioquímico en parte aérea donde encontramos que llamativamente hay un mayor ingreso asimilación de potasio en desmedro del sodio y en el estrés salino justamente lo nocivo del estrés salino es la acumulación de sodio entonces si el sodio es reemplazado por otro ion monovalente como el potasio puede determinar la sobrevivencia de la planta y eso es lo que realmente ocurre y nosotros lo que evaluamos no es solamente si la planta vive porque desde el punto de vista económico eso nos interesa porque si la planta va a estar viva pero en matencia que no brota no produce porraje tampoco sirve entonces para nosotros la sobrevivencia tenía que ver con la posibilidad de continuar produciendo porraje es decir brotando en esas condiciones adversas y hubo un crecimiento sostenido tanto tanto de la parte aérea como de la parte radicular hubo ajuste osmótico donde prolina fue el aminoácido que actuó como osmolito compatible hubo protección del daño en membrana celular nosotros hemos medido hasta el daño de las membranas la posibilidad de haber ajuste homóptico permitió que se mantenga la turgencia de las células hubo un cierre estomático es decir en función de la deshidratación de la planta conservando el agua y este ahora actualmente viendo que justamente la particularidad de que estas plantas transgénicas podían regular la relación sodio potasio a favor del potasio entonces actualmente estamos tratando de transformar el algodón con esta construcción ¿por qué estamos haciendo? ¿cuál es el objetivo de transformar el algodón? bien el algodón per se tiene es una especie que tiene cierta tolerancia a sequía el algodón en sequía se pone rojizo y tira toda la hoja no sé si hay algún algodonero escuchándome pero donde viene una lluvia vuelve a brotar y a veces con cierto crecimiento compensatorio es decir brota más velozmente y mejor que si no hubiese sufrido trevido dependiendo obviamente del momento fenológico que le agarra la sequía ¿por qué nos interesa entonces si esa planta ya tiene cierta tolerancia a sequía? ¿por qué nos interesa poner estrés transgente? porque en realidad va apuntado hacia el manejo en condiciones de estrés de la relación sodio-potasio ¿y qué tiene que ver eso? es que justamente lo que se busca en el algodón es producción de fibra y fibra de alta calidad el potasio tiene que ver con la calidad de la fibra en condiciones de sequía la fibra si bien el algodón tolera la sequía esas fibras que se obtienen son fibras de baja calidad porque son fibras quebradizas entonces como el potasio juega un rol protagónico en la calidad de la fibra lo que buscamos es enriquecer lo de potasio para mantener su calidad aún en condiciones de crecimiento desfavorable ese es el objetivo de transformar con este evento con esta construcción al algodón no sé si me expliqué bien ¿se entendió? sí profesor y se logró esa es una tesis doctoral en ejecución con ah están trabajándolo digamos estamos trabajando en eso es decir primero teníamos que lograr tener un medio tener un sistema de cultivo in vitro que nos permitiese obtener yemas adventicias para poder utilizarla en la transformación ¿sí? ese paso ya lo dimos ya tenemos y bueno ahora nos complicó severamente la pandemia hace un año que no podemos trabajar con esto está parada esa tesis esperemos poder reanudar lo antes posible pero veníamos muy bien y nos atrasó todo porque Coniceno nos dejaba ingresar a los laboratorios de hecho es decir ahora en este momento estamos solamente algunos agentes manteniendo algunas cosas nada más pero la mayoría de los becarios de cita doctorales todavía no no ingresan y este es un trabajo que estamos haciendo en conjunto de hecho la estudiante de doctorado es una ingeniera de INTA estamos en convenio con INTA las premias y ellos aportan los genotipos de algodón que se quiere transformar digamos también este dada la importancia de mantener estos recursos transgénicos desarrollamos un método de conservación del germoplasma en nitrógeno líquido eso se llama crioconservación que al igual que las esto lo publicamos hace muy poquito a fines de 2019 este a partir de de los folídolos entonces de las plantas transgénicas ¿sí? inducimos yemas y esas yemas 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 se hace un proceso de tratamiento con agentes somóticos que le permiten la sobrevivencia en condiciones de freezing de congelamiento y después al igual que si fuese en pastilla de semen de toro como se utiliza para para el ganado vacuno o bueno también el ovino ahora lo que para la inseminación lo que hacemos es introducir esas yemas en nitrógeno líquido se mantiene por tiempo indeterminado un tanque de nitrógeno y luego se saca se lo lleva a temperatura nuevamente a temperatura ambiente a través primero de una activación en baño maría y luego para que se hacen brotar y se obtienen las plantas correspondientes este circuito lo tenemos totalmente aceitado por eso se publicó y bueno eso nos ayuda mucho a tener las plantas transgénicas si nos ayuda a tener la planta transgénica conservada en un medio seguro no liberado a la piel si si le escucho esas plantas se reproducen solamente por ese medio o las semillas de esas plantas también tienen las mismas condiciones de resistencia a la salinidad y a la sequía no la idea justamente muy buena muy buena su pregunta este justamente lo que nosotros hacemos es mantener este material como este material entre comillas madre como decimos técnicamente pero en realidad se utiliza la semilla porque la semilla nosotros hicimos todo el estudio y de hecho la progenie tiene una herencia mendeliana del 50% y se comportan idénticos a las plantas madres porque es decir mantenemos obviamente una fecundación controlada en los cuales se fecundan entre plantas transgénicas si es decir si su pregunta es si su pregunta es si se puede sembrar la semilla de las plantas transgénicas claro si si tiene la misma respuesta si 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 es decir esta propagación vegetativa es para mantener los eventos nada más claro pero al propagarla vegetativamente la respuesta usted dijo que era el 50% por las semillas vegetativamente es el 100% ¿no? o o está mal lo que sí está bien lo que usted me dice pero es decir la la herencia mendeliana del 50% que yo le acabo de explicar es cuando nosotros cruzamos una planta transgénica por una wild type por una no transgénica semilla con 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 esa característica ok entiende lo otro ventajoso que tuvimos acá en este sistema es que si bien nosotros en el laboratorio tenemos un equipo de descenso térmico programado ese equipo lo importé Estados Unidos en 2015 justo antes de la evaluación cuando terminaba el primer gobierno el segundo gobierno kirchnerista justo justo antes de la evaluación pudimos importar tenemos un equipo de descenso térmico programado eso significa por ejemplo que uno puede programar cada cada segundo cada minuto cuántos grados quiere bajar de temperatura en la cámara donde se encuentran los viales con el material a crío conservar de tal manera que el estrés sea gradual pero nosotros encontramos una técnica mucho más rápida y sencilla y económica que es manejando los agentes protectores osmóticos la solución que ponemos acá donde se embeben las yemas podemos introducir directamente a temperatura de nitrógeno líquido sin necesidad de hacer un descenso programado y eso realmente es una ventaja terrible tanto lo que hace al punto de vista operacional como también económico así que pero bueno eso es lo que les puedo comentar hasta hoy de este del alcance que tendrían es decir manejar este poliaminas en las tantas otra otra consulta profesor la la putresina la cadaverina la espermidina serían fito hormonas son fito hormonas de hecho otro ejemplo que le puedo dar lamento mucho no tener pizarrón para que ustedes se den una idea las plantas leñosas o las plantas peremnes al igual que nosotros envejecen entonces si ustedes si un individuo una planta se considera adulta una vez que floreció que estresó sus sus órganos sexuales a partir de allí cronológicamente de acuerdo al número de años que transcurre van envejeciendo pierden vigor pierden capacidad de enraizamiento etcétera tiene que ver con el envejecimiento de los materiales y cómo revertir eso la relación que haya entre putresina mayor contenido de putresina lo tienen los individuos juveniles cuando las plantas son jóvenes ¿sí? eso determina mayor vigor mayor crecimiento mayor resistencia a enfermedades facilidad de enraizamiento etcétera etcétera y por otro lado tenemos la putresina y la espermidina que juegan juntas entonces nosotros podemos llamar A a la putresina y B a espermina y espermidina juntas en un individuo juvenil la concentración de A es decir de putresina es mayor que de las otras dos poliaminas que serían la espermina y espermidina entonces A es mayor que B eso se traduce en lo que le decía mayor vigorosidad mayor crecimiento facilidad de enraizamiento mayor resistencia a enfermedades etcétera a medida que el individuo entra en la etapa de adultez esa relación se invierte a favor de las otras dos que juegan juntas a favor de espermina y espermidina y en desmedro de la putresina eso que acarrea todo lo inverso a lo que hablamos menor capacidad de enraizamiento menor resistencia a enfermedades menor crecimiento es decir propio de un individuo que ya está viejo pero el problema es que es en los árboles ya sean con fines forestales o con fines industriales como la de la yerba mate se seleccionan a partir de individuos adultos porque los caracteres que interesan los tienen los individuos adultos entonces se selecciona la super planta pero cuesta o es a veces muy comprometido poder obtener tonaciones y propagarlo vegetativamente a esas plantas porque ya están adultas entonces dificulta su enraizamiento a partir de ahí no en el caso de las clonaciones que hicieron con el árbol de yerba mate que tenía 80 años los niveles de putresina eran mayores en los clones o tienen que hacerle algo para que suba esos niveles a eso venía lo que hacemos previamente es técnicas de rejuvenecimiento ¿cómo hace el rejuvenecimiento? usted por ejemplo que estamos haciendo en la yerba se rebaja la planta a la altura del cuello un poquito más arriba directamente se baja la planta con motosierra se corta a unos 10-15 centímetros del nivel del suelo entonces brotan esas yemas dormidas esas yemas están dormidas desde que esa planta era joven esa planta era joven o planta ¿sí? entonces tiene la información genética para producir esta relación que buscamos A mayor que B es decir que produzca más putresina el desmedio de la otra dos con ello hay una mayor vigorosidad y se habla de rejuvenecimiento o revigorización de la planta ¿cómo le puedo explicar? eso por ejemplo usted puede observar esa característica tienen lo que se llaman chupones estas plantas inclusive el eucalipto cuando se tala el eucalipto después viene un rebrote los chupones se caracterizan por ser ramas que son más tiernas que tienen mucho nitrógeno y tienen una velocidad de crecimiento mayor a una rama común a eso le llaman chupones inclusive disculpe ingeniero si en la terva a partir de cuantos años se hacen los rebajes eso bueno eso depende de depende de digamos del manejo que usted está haciendo y de la espalda económica que usted tenga porque es decir una vez que usted hace el rebaje va a tardar unos tres años por lo menos en volver a cosechar en que se forme la copa de vuelta una cosa es utilizarlo como manejo para recomponer el gerual y otra cosa es utilizarlo para multiplicar plantas seleccionadas usted utiliza para multiplicar plantas seleccionadas en un dote dependiendo la densidad de planta que usted tenga supóngase que sea un dote de baja densidad a mil doscientas plantas hectáreas que usted tale cinco o siete plantas no le hace nada ahora queda un momento por ejemplo si esos yerbales ya han envejecido en que es necesario rebajar todo el lote para que siga produciendo pero para volver a producir necesita por lo menos tres años de espera y utilizar ya sea cobertura verde o fertilización para poder reactivar ese lote cuando lo hace depende de su espalda económica lo ideal sería ya a partir de yerbales de 25 años hacer rebajes pero bueno algunas empresas grandes lo pueden hacer el pequeño productor es difícil si claro tendría que tener varios lotes para seguir produciendo porque si tiene solo un lote de 25 hectáreas no puede hacerlo en ese lote porque se queda sin producción esa es la característica en general de los pequeños productores yerbateros de misiones misiones a diferencia de corriente la mayor producción de yerba mate que está dada por pequeños productores de 5 a 15 hectáreas en corrientes están prácticamente la mayoría de la mega empresa como la María que tiene unas 5.000 hectáreas de yerba la Amanda que andarán 3.000 y pico está la Plachadito también aunque la Plachadito trabaja más con como es una cooperativa trabaja más a nivel de productores chicos y acopia la producción no tiene tantas plantaciones propias digamos sí que me quería preguntar había un alumno que le corté sí porque veo que por ahí en misiones lo hacen digamos cortan y van así van rebajando así a veces lo van depende de la calidad depende de cómo está el estado de la yerba lo van trasplantando digamos lo van poniendo una planta joven al lado al costado no sé quién estará haciendo eso pero no le auguro buenos resultados porque todavía no no lo sabemos con certeza pero hacer hacer la interplantación con yerba para aumentar la densidad no es que hay tan buenos resultados ahora por ejemplo si usted directamente elimina un yerba antes se decía que la mejor receta era poner pasto elefante tres cuatro años y recién volver a plantar porque yerba sobre yerba no funcionaba y ahora bueno por ejemplo si usted hace una buena fertilización con guano de ave si utiliza cama pargué de gatina ponedora con un año de espera suficiente pero qué lo que hace si no es por el abono en sí sino que lo que está haciendo es cambiar la flora del suelo y eso es lo que reactiva y permite equilibrar la flora del suelo después de tantos años de monocultivo donde el monocultivo lo que hace es priorizar el crecimiento de ciertos microorganismos de medio de otro entonces usted al poner una fuente de carbono enriquecida con calcio y fósforo como sería el guano de ave lo que está haciendo es manejar esa flora de la rizófera y equilibra con la presencia o el crecimiento de los microorganismos que están siendo inhibidos por el monocultivo no sé si me explico sí porque en varias ocasiones vi que plantan pasto elefante o ave esa técnica vieja todavía es decir antes la mejor receta era eso nosotros hicimos muchos ensayos inclusive hicimos algunos ensayos poniendo agromuro metido para directamente matar la flora de la risófera en algunos tratamientos para ver qué sucedía lo que mejor funciona es el guano de ave bueno uy se nos fue la hora chicos bueno son las 12 prácticamente bueno de este tema entonces nos queda ver amidas y nitrilos y carbamato que lo vemos entonces el lunes que viene así que por hoy esto es suficiente yo voy a decir las clases las voy a ir ya matizando un poco con lo que estamos haciendo en el laboratorio de esta manera de que ustedes relacionen la química orgánica con la carrera ¿sí? así que espero que les haya interesado la clase de hoy y bueno pasen una linda semana santa y un buen recibimiento de las paspas para el domingo que lo pasen en la familia en la medida de lo posible gracias profe gracias hasta luego hasta luego chao hasta luego hasta luego profe buenas semanas santa gracias igualmente chau